Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro tutorial más de electrónica Núñez acá como puedes apreciar en esta oportunidad tengo una pantalla plasma de la marca Panasonic la cual me está representando una avería de protección acá en lo que es la zona donde se encuentra el LED de stand-by pues podemos ver con mucha claridad como el LED de stand-by titilea constantemente voy a conectarlo a la red eléctrica para que puedas apreciar como es la avería muy bien vamos a verificar ahí ahí si puedes ver tenemos tres destellos consecutivos hasta el momento no tenemos un manual o alguna información que nos detalle con claridad donde exactamente se encuentran las averías como cuando vemos este tipo de errores vamos a tener que acudir al conocimiento común para buscar darle solución en este vídeo señores les voy a enseñar cómo identificar la zona o tarjeta donde se encuentra la avería y darle solución entonces si estás interesado en este tipo de vídeos acuérdate de suscribirte comparte mis vídeos y así vas a ayudar a que este canal pueda crecer mucho más muy bien voy a proceder entonces a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial muy bien señores acá como pueden observar ya lo hemos desarmado por acá tenemos lo que es la tarjeta main y por la parte de arriba tenemos lo que es la fuente de poder la cual es un combo con el inverter esta es la tarjeta x la que controla parte de la pantalla plasma la cual pues es un combo con la fuente de poder y por este lado tenemos la tarjeta Y o tarjeta ISUS que también es un combo con los buffers de vídeo muy bien cabe mencionar señores que esta tarjeta es la que más comúnmente se avería los moffets de potencia que pueden observar acá estos son los que comúnmente se queman y por eso este tipo de televisores representan este tipo de averías u otras más entonces valdrá la pena chequear el estado de la tarjeta ISUS esta tarjeta y verificar también lo que son las partes o las fuentes que incorporan las fuentes de poder recuerda que por medio de este cable tenemos la alimentación de las fuentes de poder a lo cual también están señalizados porque este tipo de televisores trae incorporados cuáles son los voltajes con los cuales ella trabaja eso nos facilita muchísimo más a la hora de que nosotros vengamos y busquemos información o al menos busquemos repararla acá pues nosotros vamos a hacer un procedimiento para detectar cuál de las tarjetas es la averiada y si tienes la capacidad o tienes la posibilidad de comprar o conseguir las tarjetas pues excelente solo tendrás que reemplazarlas y listo pero muy bien acá como puedes observar voy a desconectar esta tarjeta ISUS y voy a conectarla a la red eléctrica y que vamos a hacer acá vamos a verificar cómo se comporta el LED de stand-by el televisor de todas maneras no va a encender pero al menos me va a marcar otro tipo de destellos si es que la tarjeta ISUS es la que está averiada pero acá como puedes observar son exactamente los mismos tres destellos consecutivos y a esto que tenemos desconectada la tarjeta ISUS significa entonces que no tiene nada que ver la tarjeta ISUS con esta falla ok entonces nosotros acá pues como puedes observar ya no vamos a dudar de esa tarjeta y este cable flexible no vamos a desconectar este flex porque por ahí no se conducen altos voltajes ok entonces la otra duda que tenemos acá es de que el inversor de lo que es la tarjeta X sea la que esté averiada recuerda que también acá trae MOSFET de alta potencia los cuales también se averían constantemente con los cortocircuitos entonces señores lo que nosotros tenemos que hacer acá para no desmontar esta tarjeta y tardarnos más en buscar esta avería lo que vamos a hacer es comprobar esos MOSFET y yo lo voy a hacer con un multímetro analógico ok tenemos que asegurarnos que esos MOSFET no haya alguno o estén en cortocircuito para esto vamos a utilizar este multímetro analógico yo le doy bastante uso a este multímetro analógico porque me es de mayor facilidad ver el efecto de los componentes en cortocircuito tú puedes usar un multímetro digital si lo deseas pero nosotros acá vamos a darle uso a este multímetro y siempre lo utilizo en la escala X por 1 entonces lo que vamos a hacer señores es lo siguiente no voy a desconectar la fuente de poder como ya mencioné sino que directamente voy a comprobar los pines de los MOSFET para verificar si alguno de ellos está en cortocircuito o está cruzado y esto lo haré colocando la punta positiva en la parte metálica de la pantalla y con la parte negativa voy a verificar los pines de los MOSFET para verificar si tienen contacto a tierra chasis o directamente están en cortocircuito acá como puedes observar estoy teniendo una lectura pero es una lectura común esto no es ningún problema si alguno de estos MOSFET estaría dañado entonces directamente me marcaría cruzado o unido ok voy a invertir las puntas voy a hacer exactamente la misma prueba como puedes apreciar ninguno de esos pines me marca cortocircuito entonces señores con esta prueba rápida y sencilla puedo determinar que esta zona de lo que es este inversor pues se encuentra en buen estado así es de que con esto señores concluimos que la avería que tenemos en este televisor se encuentra en la tarjeta Mines muy bien entonces acá la solución señores tendrá que ser reemplazarla pero como ya mencionamos al principio del video nosotros lo que vamos a hacer acá será buscar encontrar el componente averiado y darle solución para este asunto los que están siguiendo mis videos desde ya hace un tiempo pues con claridad se ubicarían sobre qué vamos a hacer a continuación para buscar la avería ok y eso se trata de comprobar las subfuentes que incorporan las tarjetas Mines y verificar cuál de ellas es la que se encuentra en cortocircuito o si alguna de ellas no está trabajando para esto vamos a verificar el voltaje que está llegando desde la fuente de poder comúnmente todos esos voltajes vienen señalizados ahí como puedes apreciar tenemos señalizados los voltajes que son necesarios para que la tarjeta Mines entre en funcionamiento sabemos que el voltaje de stand-by está presente y es por esa la razón que el LED pues no se está marcando ese código de error entonces necesita el voltaje de carga y ese voltaje de carga es el de 15 voltios ok vamos a comprobar si tenemos presencia del voltaje de los 15 voltios muy bien ahí como puedes observar tengo 15.4 voltios estos señores me indican que si está llegando el voltaje hacia la tarjeta Mines vamos a verificar en la tarjeta Mines si encontramos también esos 15 voltios recuerden que este voltaje es el voltaje de carga es el de alimentación para todas las subfuentes que incorporan la tarjeta Mines el televisor se está protegiendo pero aún así nos da tiempo de que nosotros podamos tomar lectura de este voltaje y darle seguimiento a esa falla muy bien entonces acá como puedes observar nosotros vamos a seguir el proceso de reparación pero lo vamos a hacer en el siguiente tutorial ok entonces quédate pendiente del siguiente tutorial y así vas a enterarte que vamos a hacer para solucionar esta averilla ok señores nos vemos hasta el tutorial número 2 y así vas a enterarte que vamos a hacer en la tarjeta Mines